Hola, soy Juan Lucas Martín, psicólogo, me especialicé en clínica, estrés postraumático, terapias de energía y meditación. Hoy te invito a un nuevo curso que armamos de perdón y compasión. Te inspiro a que puedas perdonarte, perdonar a los demás, aligerar las cargas, abrir tu corazón y empezar en un nuevo nivel, que es vibrar en amor y en compasión. Te esperamos. ¡Gracias!